¿Cuánto? 960 mil millones para la educación, y los adultos mayores deben de ser como 350, 400 mil millones, pero aún cuando fuese un billón 200 mil, como él dice, qué gran satisfacción eso. Imagínense los que han trabajado toda la vida, ¿saben cuál es el avance más importante de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial?, el avance más importante de todos los países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el estado de bienestar. El haber establecido el estado de bienestar, que significa darle protección a la gente hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. ¿Qué es estado de bienestar? Si una persona llega a los 65 años, ya recibe una pensión y no el monto que estamos entregando, que a pesar de que ha aumentado, es mucho menor a lo que recibe un adulto mayor en Dinamarca, en Suecia, incluso en España y en otros países de Europa. Su decadencia de esos países, con todo respeto, comenzó cuando empezaron por la política neoliberal, por el predominio de esa mentalidad individualista, que todo lo que va a la gente lo tachan de de los países, con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto. Cuando empezó esa política empezaron a quitar, a socavar el estado de bienestar en Europa, y empezaron las crisis, porque ya no hubo equilibrio, ya empezó a haber más acumulación de capital en unas cuantas manos y más pobreza. Por eso nosotros queremos seguir avanzando en el estado de bienestar, esto el conservadurismo mexicano no lo entiende y lo paradójico es que van a los templos, van a las iglesias y se olvidan de los mandamientos y se olvidan de la doctrina cristiana. En la teología hay dos concepciones, pero las dos acerca de la pobreza que defendía o la forma en que Jesús Cristo defendía a los pobres y los potentados, porque en la Biblia se dice, por ejemplo, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que fue un rico al reino de los cielos, eso está durísimo, es subversivo. Pero también como Jesús constantemente habla en favor de los pobres, algunos teólogos interpretan que no está hablando de pobreza material, sino de pobreza espiritual, pero aún cuando se tratara de pobreza espiritual, ¿qué?, ¿no existe la pobreza espiritual?, claro que sí. Y quien no es fraterno, quien no es solidario, quien es individualista, egoísta, pues padece de pobreza espiritual. Y desde luego los teólogos por la liberación pues no interpretan sólo eso, interpretan de que es pobreza material, pobreza, pero que Jesús siempre tuvo preferencia por los pobres y que por eso lo seguían y lo espiaban y eso usted no es evangelio y lo llamaban alborotador del pueblo y por eso lo crucificaron, no es invención, está escrito en los evangelios. Entonces, ¿cómo estos conservadores llegan a negarle la posibilidad a una gente humilde de ayudarlo, de que salga adelante, de darle la mano para que se empareje y caminemos todos juntos? Y al mismo tiempo se dicen cristianos, son unos reverendos hipócritas, te vas a quedar pendiente, porque si no, no vamos a llegar a Puebla, te quedas pendiente.